Hola chicos Bienvenidos al canal desastre Estamos con Tomb Raider aquí saltando de alegría Definitive edición Capítulo Me quemo A que me mato aquí por hacer tonto A ver, a ver Si es que soy de la leche Soy la leche, chico Ay, ay, ay Venimos de la tumba De no acuerdo quién era Y bueno, vamos a llegar hasta aquí Hasta la cercanía del Endurance Este, ¿cómo se llama? Tenemos que ver a Alex Rescatar a Alex A ver, dice esto A ver si me deja abrir No se abre Ahora Desaparecido Averigua que ha pasado con Alex Vea el lugar de los restos del Endurance Vale Madre mía Es que soy la leche Y bueno, pues vamos a ver qué pasa por aquí Necesito puntos de guardado De estos campamentos más cercanos Que a mí se me hace muy largo esto ya Madre mía Que puedo morir en cualquier momento Vamos a ver qué hacemos, ¿no? No sé si este es el capítulo Puede ser el 35 Puede ser En fin Vamos al negocio Ya tenemos nuestro arco este ¿Eba, qué hago? Bueno, también Vale, he marcado Que tenemos nuestro arco este Invisible Aquí mismo Que puede traspasar las piedras Clavar la cuerda aquí Y yo saltar Dar al cuadrado Y Y Y no sé Y me voy a matar Vale No me he matado de milagro De momento ¿Eh? ¿Cómo, cómo? No, no Tendrá que subir arriba, ¿no? Es que ha hecho un gesto De tirarse para la derecha Que no me ha gustado mucho Digo, sin mi permiso Señorita Ese, sí Señorita Escarlata ¿Y ahora qué? Ah, que no puede subir por ahí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tengo que tirarme abajo Ahí abajo Yo muero Y aquí hay unas piedras ¿Qué esas piedras qué significan? Que no la he tocado Bueno, da igual Tengo que tirarme a los tubos eso, ¿no? Vale Uf Mucho me estás pidiendo Mucho me estás pidiendo Juego mucho Me estás pidiendo Que yo soy muy malo Sube, sube, sube ¿Y este qué le pasa? Ahí va Vosotros nunca habéis puesto Un petardo de esto En los cigarros De broma Se parece cuando Le ponen un petardo Un cigarro de esto De broma Y está ya Pobre cañón Madre mía Espero que Todos os haya quedado Un susto ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Una cosita Esto me recuerda a mí algo Me recuerda una cosita De otro búnker Otra cosa que había Hace tiempo Sí ¿Y cuánto hay? ¿Cuánto hay? Porque ahora me lo dirás Para que Cuatro banderas hay A ver si las encuentro Las cuatro Aunque no es más seguro que no Porque yo me lo pasaré todo A ver Vale Entonces No tenemos nada por aquí Hay una caja allí Veis allí atrás Como una Cosa por ahí Y dos Hay cosas Pero claro Son cosas que no sé dónde están A ver Cuidado Cuidado ¿Qué? Aquí no No, aquí no es Es ahí Es aquí Pero aquí yo no puedo pasar Es que son Algo, cosa ¿Qué? 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 Son nuestras órdenes Y las acercamos Sin hacer preguntas Pero la semana pasada Ya llevamos todos esos portátiles ¿Quieren iluminar un punto estadio? Es mejor que te calles Hermano No digas eso ¿Ya? Que se calle Que se calle Vale Vale, vale, vale Uf A mí el sigilo No me vengáis con sigilo Macho Que me pongo más nervioso No, no Bueno Cuando hay gente aquí ¿Qué haces tú con el fuego? Quita fuego Oh Macho No puedo yo No te aguanto Tú ¿Cómo era para? Ahí Hostia Le traspasa Macho Allí otro ¿Dónde está? Ahí está aquí No lo veo Ahí está aquí Vale Qué raro que yo Oigo, oigo, oigo Que es cierto Yo no he sido culpable de eso Hay mucha gente Ahí Hay mucha gente Ahí Hay mucha gente Ahí Voy a ver Recuerdo una cosa Si soy capaz De encontrarla A ver ¿Qué hago? ¿Cómo era para disparar petardo de esto? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no, hombre? No, 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 no Ahí está Pero espárale Madre mía Eh Ven para acá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que está recalcando Pero si yo no había De hecho ¿Qué estoy haciendo? Que yo no quiero esto Quiero la otra Verá Que no, hombre Que no Que mala punta Esto Pero que no Quiero yo esto Disparar con esto Bien Eche ¿Tú qué haces? Si te veo ¿Qué haces? Pero es que estoy tonteando Estoy tonteando Espera, espera Que mal lo hago Las peleas estas ¿Vamos o qué? ¿Hay más? Con lo fácil Ah, viene por ahí Ven para acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo que va? Este tú Tengo que tratarte Con más mimo No hay nada más ¿No? Que yo pueda aquí Campo libre Eh, eh No, no, no No, no No, no Salta, salta Amiga Joder Me persigue eso A ver si soy capaz Yo, eh No, pero No, no No, no ¿Qué hace? No lo hago bien ¿Qué? 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 Ahora sí ¿Qué mal, eh Chicos? Lo paso fatal Me equivoco De arma Y pase ¿Por qué no he recogido Lo de este? Ah, que hay varios A ver Ven para acá Que yo he hecho aquí Una masacre Horror Chicos Que mal Que malo llevo yo esto Es muy fácil Que las natas tengo de sobra Por lo que veo Aquí Vale Eh Que malo Si que Es con lo fácil Que es Hacerle frente A esta gente Y demás Yo creo que Hasta con el arco Me sobra Si soy capaz De organizarme Hay más Hay un montón Ahí dentro hay algo Pero vamos a ver Lo que hay por aquí ¿Esto lo he recogido? Si Por aquí ¿Qué? Mapa ¿Qué dice? No me Joder Macho Que no, que no Si, lleno Ya estoy lleno Dale Dale Vale 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 Ya tengo todo aquí ¿No? Bien Aquí un librito Un grupo de asaltantes Desconocidos Ha atacado La base de la costa Creemos que han llegado Los americanos Intentan sabotear Nuestras operaciones Las comunicaciones Se han visto afectadas En toda la isla Y hemos sufrido Numerosas pérdidas Han desaparecido Muchos soldados Sin dejar rastro El personal restante Se dirige Al antiguo monasterio Para controlar El fenómeno meteorológico Esperamos encontrar Resistencia En el camino Solicitamos refuerzos Lo antes posible Visor de documentos 3d6 Información de guerra Nuevo hallazgo Científico Buscando la estrella Se adentraron en la isla Hacia el monasterio Pero no creo No creo que cumpliese En su objetivo Yo no estoy cumpliendo El mío A ver Señorita Un momentito ¿Con qué armas vamos? Da igual, ¿no? Con la escopeta Vamos Yo qué sé Con la escopeta No me gusta A mí Mucho El arco Yo qué sé A ver Me ha dejado cosas Seguro Me había parecido Ver No, aquí yo creo que lo he mirado todo No sé si es allí Pero allí ya está o no Aquí he mirado ya todo Aquí he visto que se puede saltar Arriba Seguro que me deja alguno de estos sin Sin registrar Aquí veis Esto es lo que yo decía De seguridad Que había aquí algo Pero vamos Que si están Si tengo ya todo Ah, pues no tenía todo, ¿eh? No lo tenía todo Vale Creo que ya está Ahí veo cómo subo yo ahí arriba Ahí hay cosas, ¿eh? Eh, hay una caja Aquí ¿Y aquí qué haces tú? Si ya sé Aquí ya sé que me va a decir Sé que me va a decir Que no tengo para tirar yo de eso Sé que me lo va a decir Porque tiene a mí misma pinta Vale No sé yo, ¿eh? No sé yo Qué pensar Eh, ve, ve, ve Pues no, pues el arco Pues no sé si el arco Me va a traer cuenta Pero el arco Lo voy a poner con Ahí está Me gusta más Porque No sé Cuando me ha dicho Que me lo ponga Cuando me ha dicho Que me lo ponga Ya he venido He visto Qué vivo he sido ¿Eh? ¿Cómo? Este que inmortal Tú que eres inmortal Qué buena esa Eh, ¿quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Eh, eh ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Quién sea? Eh ¿Va a morir? ¿Va a morir? Ha muerto, ¿no? Madre mía Por la espalda ¿Hay más? Bueno, voy a recoger Su Ya que me ha ¿Qué quieres tú, macho? Qué chuto me ha pegado ¿Será criminal? Bueno, a ver Qué pasa aquí Uff Aquí hay gente No hay nadie, ¿no? Por la espalda Han desaparecido Bueno, aquí No Ha aparecido a ver aquí No No hay nada Vale Vale Me han dejado Pero lo que pasa Pasa una cosa, chicos Y cuántas flechas tengo Ah, tengo todas Aquí, aquí está Es que se ve muy mal Yo por lo menos lo veo fatal Pero mata más gente, ¿no? Allí hay otro Vale Aquí hay un cuarto Cuidado Eh, eh ¿Quién hay? No sé ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿En qué lado están? Eh, eh ¿Cómo? ¿Quién? Qué susto me ha pegado La rama esa ¿Quién anda por ahí? ¿Soy yo o quién es? No lo sé, chicos Yo creo que es por aquí Yo creo que es por aquí ¿Allí hay algo? Es que estoy viendo A ver si se marca con rojo Para que Pero no, no, no Está bien escondido Esto no Ah, mira Ah, mira ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se mueve? Rápido ¿Por dónde va a salir? Vale, vale Había otro por aquí, ¿no? No me entero No había otro ¿Cómo queda? ¿No? Yo tampoco me veo No Joder Pero no se está matando He matado He matado Que lío Me hacen ¿Cómo que ya voy? Ah, mira No Hombre ¿Para qué me precipito? ¿Quién me dispara? Ah, tú Yo abulto Si me paro Disparo a la cabeza No los doy Así que Me da tiempo De sobra Sí, yo también Abulto, abulto Yo abulto ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Le he matado? Vale Pero ¿Esto qué te iba a decir yo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué malo soy, chico? Me odio Me odio, me odio, me odio A ver Qué malo ¿Y tengo que bajar aquí abajo? ¿Ahí dónde he estado yo antes, no? Ahí abajo ¿Dónde he estado? Pero habrá que ir de alguno Y tendré yo ahí Tengo que ir ahí A ver Mmm ¿No hay nadie por aquí? ¿Ya, no? Ahí hay cosas Uf ¿Cómo me pongo? ¿Cómo? ¿Cómo queda? ¡Eh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Madre mía! Me he quedado ¡Eh! ¡Quieta! No, no Cuidado Pero ahora Va a tener tu cuidado ¡Ja! ¿Ya? ¡Madre mía! Que me han dejado Muñeco, eh Me han dejado Muñeco Dos de tres ¡Wow! ¿Dónde está la otra? A ver Que no veo Me ha dado reflejo Uy, uy, uy Que estoy yo ya Salta Salta Porque Necesito un punto guardado De eso raro Por lo que me valga Muchas emociones Para mí Esto Salta Yo cuento antes Quiero saltarla A ver Uy, al agujero voy Al agujero Eh, vamos a ver Yo he matado gente Y al final no No he recogido Cosas, ¿no? Me he hinchado De matar gente Y que han quedado Abajo Todo ¿O qué? ¿Dónde está Lo que he matado yo antes? Y allí hay una cosa Allí atrás Madre mía Eso estará en otra A mí me están liando Esto El caso El caso Que me habré dejado Un montón de cosas aquí Esto Ah, mira, mira, mira Ese ya iba a caer para abajo Bueno, por ahora te reciclaré Porque parece que voy para allá ¿Y esto qué? ¿Esto no hubo qué? A ver ¿Qué? Voy a reciclar yo mi Cuidado que hay agujero Qué mal se ve, macho Yo veo muy mal esto, eh Mejora la arma En los campamentos A ver, sí Ah, que ya tendré Los puntos Suficientes, ¿no? Quiere decir Mira dónde hay otro cartel Seguro que me he dejado Alguno En la refriga esa No sé si volveré otra vez Para atrás Vale Cartelito fuera Dos de cuatro Pues voy a bajar Para abajo, eh Creo, eh Tiene que haber Por ahí más carteles O no Bueno Sabéis que os digo Seguramente hay más carteles Por ahí abajo Pero yo no Como no había al 100% A nada El caso Qué raro Que aquí no haya Alguna cosita O escondía, ¿no? Después de Tanto Rebocoveco Tanto Apaño No sé yo Ah, mira, mira Esta gente Es muy retorcida Chicos Y claro Como saben que yo no veo Una mierda Y luego se me olvida Mirar en los sitios ¿Puedo subir encima El camión? Bueno Tampoco Tampoco es que haya Ahí Creo que Algo ¿He cogido el tomate? Ah, sí Aquí algo Mirad, mirad Ah, me dice Es 1873 Bueno Examinar para buscar Información oculta Bueno Una cara está gastada Como si la hubiesen frotado mucho ¿Cuál era el amuleto De un soldado? Yo creo que era De un tío Muy agarrado Que Estaba pensando En sin gastar la moneda O no Y tanto pensarlo De meterse la mano En el bolsillo La sacaba Pero le invitaban Esperaba que le invitasen Los otros La guardaba Y así Estaba Y siempre Le duró 40 años Y la desgastó De más que Sacar el bolsillo Y enseñarla Pero no No gastarla Ya está Explicado Ahora Os tomáis la versión Que más guste Ya está Esa es mi versión Si queréis otra También puedo tenerla La que queréis vosotros Aquí que hay Bueno pues aquí Ni nada Me ha pasteurizado Y toda Pero hay un campamento Que lo que quiero Es el oro Para mí Chicos Mira otro Otro tomate Lo que sea Esto Esto que Son tomate O son melones Y otra Si que son retorcios Chicos 3, 5 Pues nada Pues no tengo todo Ya está No habrá Ningún ¿Qué hay ahí? Al libro Claro Clara tiene razón Aquí está pasando Algo raro De narices El fenómeno natural Que hace que el tiempo Se vuelva loco La base de investigación militar La reina del sol Y una secta de chalaros Cualquiera diría Que esto es un montaje ¿Hay cámaras de televisión Ocultas en los árboles? Debo reconocer Que tengo un miedo Que te cagas No dejo de hacer gracias Para disimularlo Creo que estoy poniendo A reyes de los nervios Tengo que hacer algo útil Porque si no Me voy a volver rico Ojalá me pareciese al hada Me tiene Flipado No solo es inteligente También es una tía muy dura Sí Antes ya pasaba de mí Ahora no te quiero ni contar Pero igual puedo hacer algo Para que más atención Pues no sé Regalé algo pequeñito Un pequeño yate Una pequeña mansión No te pases mucho De yo que sé Cien millones O tú Cositas de esas Y a lo mejor Te mira Sin mucha cara de asco Pero Yo que sé Tú inténtalo Y ya está Y bueno Avisor de documento Seis de siete Tripulación del Endurance Nuevo hallazgo Alex Desbordado Alex En que estás pensando Este lugar es implacable El precio que hay que pagar Por sobrevivir Es demasiado alto Bueno La verdad es que algunos han caído Por el camino A mis manos Bastante Pero claro No sé yo que se han muerto De risa Porque es lo malo que soy yo En fin Cerrar Olvidémonos Del asunto A ver ¿Qué tenemos? Dice que tenemos para Ah sí Tengo otros 500 Y algo Otra vez me quedo arruinado Venga vamos Que me quedaba una cosa Bueno y me quedarán más Luego más adelante Porque veo que aquí estamos Por ejemplo en el arco Nos faltan mejoras Estamos al 70% En la escopeta faltan mejoras O sea que saldrán más adelante Y bueno En la pistola Estamos de 80 Aquí si estamos A 100 El único Pero esto tiene poco mecanismo El piolet Pero lo demás Estamos muertos Este sí Esto lo vamos a tener ya al 100% Era lo último ¿No? La mira Pero me sé que me da igual Si yo no tengo sigilo ¿Esto qué era? Esto parece una mira también Digo mira Un 7 comando Esto qué era Freno de boca Para que El retroceso Pero es que este tiene el mismo dibujo Y el silenciador En fin A la ruina Otra vez Trofeo ganado Ahora esto va en serio Sí Conmigo voy a algo en serio Tú estás loco Pues ya está chicos Ya estamos aquí En Donde está el Endurance Con nuestro pedazo rifle A tope de tuneado Y si hubiera por aquí Alguno que me le cargue yo Antes de entrar para allí Pues eso que me ahorro Porque yo creo que aquí Esto va a ser un infierno Pero infierno de lo grande Pero mira qué chulo Qué chulo esto El juego es chulísimo Yo aconsejo que lo juguéis Porque además Aunque veáis que me parezca Como yo lo hago tan mal Parece que a lo mejor Que es difícil Pero no Es muy fácil Es facilísimo Y más para los que Nos pongáis nerviosos Y os orientéis bien Y todo eso Que yo no me oriento bien Os aconsejo el juego Porque está Vamos muy bien Está chulísimo Chulísimo Ya sé que es un juego Bastante antiguo No sé cuántos años Tendrá Ocho Yo qué sé Ocho O diez No tengo ni idea Pero que está Ahora he podido aprovechar Si no lo habéis jugado nunca Si no lo tenéis Que está bien barato En físico En como queráis En digital Está bien barato Yo me lo pillo en Eneva Y no sé si me ha costado No me acuerdo Muy poco Y encima Me han regalado Los otros dos De Rise El Rise S El Stone Raider Y me han regalado también El Shadow Así que Pero no sé Cómo serán esos Lo mismo no me gustan tanto O son más difíciles Y no los puedo Ni jugar A lo mejor un poco Sí Pero como me desespere Ya sabéis Como si yo En fin Que si pudiera Os martirizo Con esos también Pero primero tenemos Que acabar este Ahí ves una cosa Ahí ves una cosa Eso no sé Si se quemará Y darse la puntuación Pero una cosa Que es para tirar De ella Pero ya viendo Lo que pasa Viendo lo que pasa Que lo vamos a ver Ahora mismo Últimamente Por esta zona Pues no hace nada ¿Veis? Y encima no me dice Que no puedo Tirar de ello Que en otros mensajes ¿Eh? Ah mira 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 No había cuenta yo De esta Y digo Para que está eso Y arriba Digo A lo mejor Para que ruede Por ahí abajo Por eso está Para caer Aquí Por algún motivo Os dejo Os dejo ya en paz Chicos Perdona Es que yo Mis cavilaciones Son así Me estoy planeando Para el próximo Cuando lo haga Y luego no voy a cortar Porque sabe Cuando grabo En fin Cosas mías Me están mandando Whatsapp A punta pala Ahora mismo Así que bueno Os dejo tranquilo Espero que No hayáis sufrido Mucho conmigo Y saludete